Pues vamos a empezar y había que buscar a Alison Había que buscar a Alison para hacer las paces con ella El problema es saber dónde estará Alison No puedo operar ahora el problema es ver si voy a entrar a Kata Nadie me va a decir dónde está Alison ¿Sabes dónde está Alison? Si buscas el Salón del Trono se encuentra... No, no quiero el Salón del Trono, no quiero Alison Nada Vale, muy bien, estoy en el castillo Me da igual, quiero Alison ¡Alison! ¡Alison! ¿Dónde estás Alison? Algún día aparecerá La Alison Claro, ese es el Salón del Trono Voy a mirar en el hangar Porque creo que es el único sitio del... del... del castillo donde me he quedado a mirar A ver... ... 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 que lo noto muy alto ... 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 Tales Sí, a ver Lo de Horus Lo veía como Muy bien, vamos Todas las localizaciones De Levi's Zoha Están disponibles ahora Ahora es libre De explorar el imperio Para pasar el tiempo Hasta la cena De fin de año Descansa En el cuarto de Seth Vale Para pasar a la cena A descansar El campamento No está disponible En esa sección de juego Esto me empieza a recordar Sí, no En principio Era el que iba a elegir Pero Tenía Tenía una pestaña O algo en las gafas O una cejita Un pelito en las cejas En las Un pelito en las gafas Vale Esto me recuerda un poquito A cuando en el Danganronpa Daban tiempo libre A ver Bueno Lo he guardado Lo he guardado en la En la propia En el propio menú Del mapa Ahora mismo Así que Voy a cotillear aquí Oli Vamos a ver Que hay En la subasta Ah no Recio Es de ataque Pensaba que era un Pensaba que era un Atlas La subasta Lo he guardado en la Lo he guardado en la a ver hola perrete ay que bonito a ver ay quizá lo de la cacería mira la chica que había aquí ya no está ¿sofet? si hey soth ¿tú también aquí? hola sofet voy a dar un paseo aquí en mistia ya que tenemos un momento para descansar ha pasado un tiempo desde la última vez que estuve aquí ya veo bueno intenta no meterte en problemas el emperador y lord maester vienen a la cena de esta noche por supuesto no hable con barnelion dices esto pero tu temperamento siempre hace lo contrario no se puede ser ¿no? tu arrebato con la hija de galleon fue patético lo sé me disculparé con allison tan pronto pueda Háselo. Háselo. Esa chica no merece que la tracen así, especialmente por... No importa. ¿Qué ibas a decir? ¿Hay algo que deberías saber? No lo mismo, dentro de su respuesta a su debido tiempo. De acuerdo. Barnellion, no voy a hablar contigo. Pero contigo sí. Ustedes, nos estaba buscando. Hay un trabajo que hacer en Smith. Los marineros veron a un joven Kraken, cerca de una de las... de una prueba submarina. Conocido como Abismo Esmeralda, la conozco. Se descubre el matar a animales jóvenes, pero si ese Kraken crece se transformará en un verdadero problema. Esa cosa se comerá a todos los Naldils que quedan en la cueva y luego seguirá con los ciudadanos de Smith. Hay que evitarlo. Vale. ¿Algo más? Mantis Titán. Venga. En las montañas Crisa. No voy a leer todo lo que dice. Venga. No hay más trabajos. Ok. Pues me voy, entonces. Ah. Vale. Cuando acabe de... Cuando quiera acabar el tiempo de exploración. Vale. Cuando acabe de explorar... Tampoco sé si hay mucha cosa por explorar, la verdad. Este ya me dice lo mismo. De que se escapó de la escuela. Odio la nieve. Hola, furro. Me encanta hablar con este porque me dice que me vaya. Antes está en Reyes. Sí. Sí, a ver. Tengo que ir igualmente. Porque el Kraken también estaba ahí. En la cueva donde... Donde los Crisales cuando estaba en el bar. Con... Los elfos. Llamó elfos. Un relajo. Al fin. Aquí. Esto era una tienda, ¿verdad? Esto da fuerza. Fuerza de fuego. Si es que al final no compro nada de esto. Porque tampoco... Un poco... Un poco... Vale. Esto... Esto... Vale. Estos son objetos normales. Que quizá... Que quizá... No. yo creo que con este voy bien, no? voy a comprar unos poquitos de éstos y unos poquitos de éstos, que no me fío me parece que sube esa escena de cosas geniales una atlas especial, si la atlas especial lo tengo, no sé si habrá más y la cosa es que aquí ya había explorado aquí no parece que haya nada ah no, mira, la costa es ésta, esmeralda hombre, por probar no pierdo nada, ah, mierda que era el kraken, pensaba que el kraken también estaba en el otro lado bueno, por probar como si me sirviera de algo, no? eh... no si estas de estar en mi camino, pues tendré que usar la fuerza El miso puede ser... Sí ¿Estás listo para esto? Quiero al ladrón Eso daba vuelta, ¿no? ¿Estás listo para esto? ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Estás listo para esto? ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡No quiero quedarme sin magia antes de evitarlo! ¡Sef! ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Desculpe, pero necesito que estén deslizados. ¿Ahora? ¿Ahora? Sabía que no me dejaría de este ataque sin un ataque. Bien, lo puedo hacer. ¡Vamos! Nunca voy a hesitar de nuevo ¿Estás listo por esto? No, 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 no... No, 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 no... ¡Sabe que no saldría de esta lucha sin una pérdida! No hay que conformarse a mi amor, que se lo digan a mi aje, que se lo digan a mi aje. ¡Vamos, pequeño crack! Me ha bajado la fortuna. A ver, Mistral, ¿cuánto te hace? 18, la mierda. ¡Jole! Vale. ¿Vampa? Una mierda. Ah, bueno, es que es amenaza 6. Es nivel de amenaza 6. Es que también... Bueno, o 5 era. Sí, no se lo pone idea. Más adelante. Shift. Más adelante vengo. Siendo solamente... ¡Ay! Casi. Siendo solamente dos... No lo veo. Me siento, pero necesito que te quedes debajo. Cuando seamos más. Tienes que hacer mejor si quieres que me derrame. ¡Vamos! ¿Estás listo? Tienes que hacer mejor si quieres que me derrame, pero no te encuentras a CF que me derrame. ¡Esta vez, no me derrame! Es tan guay porque pudo ponerle que ataque sin que... ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo quiero! ¡Quiero al ladrón! ¡Hablar con Barneleo! ¡Muy bien! ¡No te dan la oportunidad contra mí! ¡Qué! ¿Estas terminado ya? ¿Estas terminado? ¿A quién estaba esperando? ¡Hola, Barneleon! Bueno, aquí... Me sale como Bar-Nel O sea, me sale como... El nombre que le dijo... El nombre original que le dijo a Arbódromo Mira quién está aquí Seth Sheridan ¿Barneleon? Y aquí está tu novia también La chica mágica Nadia ¿Qué estás haciendo aquí? Te perdiste en el bosque, caprucita Vinimos a pasar el rato Déjanos en paz No has negado lo de novia, eh Cuidado Yo nunca traería a una chica aquí, Sheridan ¿Eres estúpido o qué? La voz Bueno, para todos los furros Viene a ser la misma Pero... Realmente no debería forzarla mucho Porque me duele un poco la garganta De ayer forzarla tanto entre Toads Eh... Furros Y... Y dragones enfermos Ey ¿Qué se supone que significa eso? Nadia Se supone que no puedo venir Aquí solo porque soy una chica Genial Un extraño fuego arde dentro de ti, muchacha Te gusta este lugar Entonces bebamos algo Oficialmente te reto un concurso de bebida ¿Otro? ¿Qué? Nadia, no tienes que... Trae una cerveza Santo río Seth Ja, 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 ja Eres adorable, Nadia Todo esto para impresionar a tu novio Bien, entonces Comencemos Voy a llamar a una ambulancia Eh... Son las mismas, ¿no? Bueno En este juego de beber Tienes que probar tu resistencia física Cada cerveza Exacto Lo mismo, ¿no? Puse aquí, recuerde pulsando la tecla... Bueno, la A en el mando Vale Vale ¿Esto cómo era? ¿Así o luego? No, era... Era luego, era luego Voy a apartar un poco el micro Para poderlo hacer más cómodamente Tendrías que haberme visto Tails En la carrera contra la pájara Oh, tienes que hacer mejor Si quieres ver más cómodo En el Banjo-Kazooie... Bueno, en el Banjo-Tui Creo que era En el Banjo-Tui Creo que era En el Banjo-Tui Creo que era En el Banjo-Tui La carrera Creo que era en el Tui Vamos a ver si me has hecho que equivocada, Barnel ¿Cómo puedes? Toda esa cerveza Eh... Ganaste... Eh... You win Sería Win es ganar El... El... El verbo ganar Y el... Y el... Claro, el... El... El T... El... El pronombre ¿Cómo puedes? Toda esa cerveza ¡Maldita sea! Bien Pues es eso En el Banjo-Kazooie O Banjo-Tui No recono si era el 1 o el 2 Eh... Fue eso Eh... Había que hacer una carrera Contra una... Una pájara gigante Era como una especie de... De... De canario enorme Como... Como Piolín De Looney Tunes Pero versión mujer Enorme Era un bicho raro Y... Y también era pulsarla repetidamente ¿Cómo puedes seguir en pie Después de todo esto? Nadie asegura que estás bien Sí, estoy bien Pues que lo preguntas Olvídalo Pero... Con toda esa... Cerveza Sí Me apetecía hacerlo Viéndolo así Lo siento No entiendo lo que intentas decir Supongo que te está diciendo Que ya deberías estar borracha Mmm... Ya sabes Cuando bebes demasiado Y tu cabeza empieza a dar vueltas Sé lo que significa estar borracho Seth No es que no haya bebido antes Estás tratando de burlarte de mí ¿Qué está pasando aquí? Oh, Seth Por fin Estoy aquí, Barnellion Te va a tocar sujetar la cabeza Mientras vomita Verás tú ¿Qué es lo que pasa? Nadie y yo vinimos a divertirnos Antes de la cena Pero Barnellion Retó a Nadia A un concurso de bebida Y... Bien Es más que suficiente Maldita sea Solo puedo advertir al general Sobre este... Desafortunado evento No, por favor Sofeth No le digas nada a Horus No Necesito de tu compasión Niña Juro que Tendré mi venganza Por favor Sofeth Escucha la petición de Nadia Barnellia ha tenido Bastante con este concurso Oye De acuerdo Esta vez habría la vista gorda Volvamos al castillo Te... Mierda Ok, reza Y ustedes dos No lleguen tarde No te preocupes, Sofeth No puede ni andar El pobre El pobre Barnellion Ay, Dios ¿Pasa algo malo, Seth? Eh... Estoy un poco confundido Con lo que acaba de pasar ¿Qué quieres decir? Sobre tu batalla Con Barnell ¿Cómo es que tú no...? ¿Quedaste borracha? No tengo idea Es raro ¿Y si ese poder Está ligado a mi sangre también? Es una posibilidad Bueno, se está haciendo tarde Deberíamos volver al castillo Y prepararnos para la cena Sí De lo contrario Sufeth se enfadará con nosotros Sí Esa mujer da miedo ¡Seth! Sí Me preguntaba Si alguna vez Entremos otro momento De descanso como hoy ¿Te gustaría Que alguna vez Volviéramos a salir? Tengo que pensarlo No, hombre Por supuesto, Nadia Absolutamente De verdad Genial Ya estoy deseando Que llegue ese día Verás a Allison Verás a Allison La que me voy a montar Bueno Le pega más esta La verdad Le pega más Nadia Que Allison Momento Elegir entre Eh... ¿Quién era? Tifa y Aeris O... O... En fin Después de casi un siglo Levizó está a punto de renacer Pero no puedo sentirme en paz Dael ¿Qué o quién eres? ¿Qué estás tratando de decirme? Aquí estás, Seth Le están sirviendo el postre No, gracias No tengo hambre No me representas como Avatar No me representas, Seth Siempre hay hambre Y para el postre Más ¿En qué estás pensando? Dael Entiendo Yo también soy un poco confundida Le pedí a Hogar Que analizara de nuevo mi joya Pero me aseguró Que no sería Kong Pero no lo entiendo Mi sangre está realmente contaminada Lo único que podemos hacer ahora Es intentar hablar con Dael Pero no se quiere aparecer aquí en Mistia Por alguna razón No te preocupes Descubriremos este misterio Estoy seguro Por ahora relajémonos Y disfrutamos Disfrutemos de la víspera de Año Nuevo ¿Qué opinas? Sí, vamos Anda, Seth Con el rifle Mi rifle está temblando Puedo sentirlo Esta no es una buena señal Es una máquina Eh... Seth No tiene vida Buenas noches, señor Sheridan Buenas noches, Lord Grant Bueno, hiciste un gran trabajo Los Gloom se han ido Por fin Espero que no vuelvan a Levi-Zoa Nunca más No cometerán ese error El imperio está ahora En manos del mejor ecoescuadrón De Vanguard ¿Ocurre algo malo? No es nada Solo estaba estudiando su cara, señor Oh, bueno Le ruego que me perdone No quiero parecer entrometido Es que creo que ya te he visto En cierto lugar En otro lugar Había oído hablar de usted, Lord Grant Pero es primera vez que nos vemos No lo sé Quizá mi edad me está jugando Una mala pasada Le mi cara, Grant Sospecho de ti No me fío Bueno, no importa, supongo Seguro que tendremos mucho tiempo Para conocernos mejor Sí Eso espero Sí, sí No me fío Eso de Nos conocemos de otro lugar Teniendo en cuenta Todo lo que ha pasado Este personaje Me da que pensar Que Que puede ser Otro infiltrado Otro Scarlet Wyrm Oculto Que agradable es el aire fresco Largo tiempo sin vernos, Seth Sí ¿Cómo estás, Valiant? Pareces estar cansado Estoy bien Solo que tengo muchas cosas en mi mente Seré honesto contigo, Seth Eres... mierda Eres un buen vanguard Eres un luchador formidable Eres diligente y confiable Pero no entiendo Por qué Meister te quiere a ti Y solo a ti Envidioso Eres imprudente Desartaste Y robaste nuestro equipamiento Hice lo mejor que pude Pero Meister jamás me considera como a ti Envidioso Tengo que lidiar con ello El vivir siempre bajo tu sombra Valiant, yo... Lo... Lo siento, Seth Debí haberme callado Dentro de una semana serás mi jefe Y estoy seguro de que serás Un gran magna vanguard Te deseo suerte en todo, de verdad Es solo que... No lo entiendo ¿Hablas de esto con Meister? Sí Mmm... Quizás Si fuese más fuerte Bueno Jeh ¡Seth! Tengo que hablar contigo Si quieres hablar de lo que pasó Entre Allison y yo Quiero que sepas que lo siento Y que hablaré con ella esta noche Se trata de Allison Pero no quiero hablar de su pelea Sé que tú Ni tú ni ella Se lo están pasando bien ahora mismo Solo quería proponerte algo Mientras estabas con Merton En Merton Allison, Nadie y Grant Salvaron la vida de Ogard En los barrios bajos del emperador Le agradecería a Allison Y Nadia en personal Le agradecería Sí, vale Se lo agradecería personalmente Bueno Ya lo he discutido con Levi's Way y Meister Quiero que Allison de Gismay Forme parte de la división de Reyes Yo, Meister y el emperador Lo queremos convertir en una High Vanguard ¿Cuál es el problema? Yo no creo que sea una buena idea Jeh, no seas idiota No estoy pidiendo esto solo porque sea mi hija Allison es inteligente Se graduó como la mejor de su clase En la academia de reclutas Nunca falla en una misión Y cumple con sus deberes Con precisión e ingenio La subestiman por su edad Su exuberancia Y por sobre todo Y por sobre todo porque Es mi hija Quiero que deje mi división por eso mismo Quiero que forme parte de otro equipo Importante para que todos vean Lo valiosa que ella es para el imperio Así que por eso la quieres en mi equipo, ¿verdad? Correcto Muy bien, Galian Me convenciste Es lo que quería hoy No te decepcionará Que por lo demás nunca lo hizo Hablando de Allison ¿Dónde está? Necesito hablar con ella Eh, ella Estará aquí pronto Supongo Bien Horus Siento haber desobedecido tus órdenes la última vez No te preocupes, Seth Ahora está todo bien En realidad me alegro de que tú y yo Nos peleáramos ese día La muerte de Aiment Literalmente destruyó tu determinación Cuando te vi en Ismael Vi a un Seth diferente Las mis enseñanzas estaban ausentes ese día No eras a ser decidido que entrené años atrás Pero el verdadero tú está volviendo a la superficie Y tu respuesta de ese día fue la prueba Gracias, Horus Aún sigo triste por la muerte de mi hermano Pero ahora quiero dar vuelta la página Y empezar una nueva vida De Vizuah me necesita De Vizuah me necesita y estoy listo para volver a ser un verdadero Vanguard Tal como lo era hace dos años No les fallaré 2311 Será un año grandioso para el Imperio de Vizuah Tampoco me fío de ti, Ogart Un completo fracaso Pensé que con la ayuda de la investigación de Risen Habría hecho grandes mejoras Pero Aims perdió la cabeza Tenemos que estudiar nuevos métodos y procedimientos Ingeniero, no creo que los Thals en serie sea un proyecto seguro Con Horus solo tuvimos suerte Y no creo que ese tipo de experimentos sean éticos Y Seldra, ¿sois conscientes de que lo estoy oyendo todo? De que supuestamente Seth no sabe nada De lo que le pasa A Horus Ética, moral Esas palabras no riman con progreso, querida Y Seldra, deberíamos estar a otros Deberíamos usar a otros sujetos A sujetos normales No es eso aún peor No veo el problema si el sujeto da su consentimiento en vida Esos bionautas son en realidad seres vivos Y autómatas Es como si fueran bebés Sus partes orgánicas están vivas, ¿no es así? Vamos, Y Seldra Son solo cuerpos hechos a mano Debe estar hablando ustedes dos Oh, Sheridan, estábamos hablando de Cosas de ciencia ¿Sigues estudiando las notas de Christopher Ryssen? Sí El Dr. Ryssen era un verdadero genio Desarrolló un antídoto que cura la contaminación por Rialcon En este campo de investigación era mucho mejor que nosotros Ahora estamos lejos del fin del tratado Pero debemos... Pero danos unos meses Y seremos capaces de convertir nuestra tecnología A la nueva Oritec Sin ningún tipo de inconveniente Este 2311 será el año del renacimiento Así esperemos, ingeniero ¿Qué? ¿Cómo estás? Mmm, mmm... Sheridan En el pub... Bueno, hagamos como que nunca hubiese pasado, ¿vale? Ja, ok Mira, ahí está el otro Uy, estos tres A ver... Hola, Rudra Supongo que nuestro viaje juntos terminará esta noche, Seth ¿Qué? ¿Qué ocurre, Rudra? He pensado mucho en estos días y he decidido volver a mi tierra natal Volveré a Merced Debo hablar con una persona Los Barzans lo llamamos... El Carver Él es el supremo guía espiritual de cada Barzan y de haría ser Mis recuerdos y mi sensación de culpa luchan ferozmente dentro de mí Siento que hay algo que... en mi pasado, algo oscuro que ignoro Tengo la sensación de que he cometido un crimen irreparable El Carver quizá me pueda guiar hacia la verdad Es por Asura, ¿no es así? Sí Y soy seguro de que nos volveremos a ver, Seth Hasta entonces he deseado el mejor de los futuros Junto a tus amigos Buena suerte, Rudra Ha sido un honor conocerte Iré mañana a aprovechar esta celebración para hablar alguna vez más Con todos ustedes De todas formas, esto no es una despedida, sino un... Hasta pronto Nuestras almas se volverán a cruzar, estoy seguro de ello Eso espero No hay duda, Rudra Eso espero No me gusta este oriolcón, es demasiado... mágico Aunque piense igual, deberías pensar... En esto, hermana Más magia, más trabajo que hacer Y por ende ¡Más salario! ¡Dinero! ¿Qué haríamos sin él? Zenith Incluso su nombre destaca su valor en nuestras vidas Un Zenith es el punto más alto que el sol alcanza durante el día A lo mejor conocer redos la música La gente lo niega Pero el dinero es el engranaje del mundo, chicos ¿Qué hacen aquí? ¿No deberían estar en Rayel haciendo... Cosas? Oh no, señor Ceridan Bueno, estamos aquí para celebrar el año nuevo con todos Como siempre Así que no parecen felices con los nuevos descubrimientos tecnológicos Puede parecer una buena noticia Pero no confío en ese oricosa Esta... hasta ahora solo ha creado problemas Lo sé, pero con la ayuda de la investigación de Risan Estoy seguro que los efectos colaterales se arreglarán en los antiamen Eso espero No quiero convertirme en uno de esos monstruos babosos Bueno, en parte ya lo eres Al menos así dejarías de hablar sin parar Tengan fe... Fe mis... Ah Tengan fe mis hermanos Tengan fe mis hermanos La nueva era comienza ahora Debería contarle a Shylock Lo de la armadura que descubrí en los laboratorios Risan No, eso arruinaría la fiesta Lo mejor por hoy será disfrutar y relajarnos ¿Cómo va todo hasta ahora, príncipe? Hey, Seth, ha pasado mucho tiempo Siento que no hayamos tenido tiempo para hablar estos días ¿Pero podemos hacerlo ahora? Sí, por supuesto Díganmelo... Digamos que los últimos días fueron difíciles Sí, y todo es culpa de los Grims Esos bastardos Oh, lo siento por eso ¿Pero ahora que esta amenaza ha sido eliminada? ¿Podemos decir que hemos dado un gran paso en nuestra guerra contra el crimen organizado? Prometo que ese será un gran año Solo espera y lo verás Estoy realmente eufórico Me alegro por usted, majestad No me llames así, Seth Soy el hijo del emperador, es verdad Pero somos cercanos ¿No es así? Tienes razón, la Demis No lo olvidaré Bueno, ¿alguna noticia, Seth? He estado muy ocupado estos meses Me temo que solo tengo noticias relacionadas con el trabajo Diligente y serio como siempre, ¿eh? A mí no me puedes engañar Háblame sobre esa chica con la que estabas hablando Parece ser muy cercana a ella Nadia Somos solo amigos y ya no es mi tipo De momento solo somos amigos De momento Me voy Ya se verá Lo de que no es mi tipo es mentira Bueno, a ver, no es mi tipo Pero el de Seth a lo mejor sí Si tú lo dices A una noticia de la corte, príncipe El próximo mes mi padre y yo visitaremos Carelet Un matrimonio arreglado Lo siento Es el 2311 y aún estamos atados a esas costumbres Bueno, de hecho estoy feliz Con Serra Carelet Nos conocemos desde nuestra niñez Y no solo uniremos nuestras vidas Sino también nuestros imperios Carelet Y el nombre de la princesa Serra Me parece que cuando vayamos Les voy a poner acento catalán Carelet O Carelet Nuestros imperios Eso Es un poco irónico Levi-Zoa y Carelet Han sido enemigos Durante siglos Spoga tiene razón Sin embargo Nuestras dos familias Ya no están en guerra Desde el régimen de mi abuelo Ahora somos aliados Vale, es decir La guerra Rolan es una leyenda Fue un emperador realmente importante Ha sido un placer hablar contigo Después de todo este tiempo La de mis Lo mismo digo Feliz año nuevo Bueno, voy a hablar con el rey Ya que está Ah, no puedo No me deja A lo mejor por el otro lado Espérate Que a lo mejor estando de espalda Buenas noches, Lord Maester Seth Que bueno verte Finalmente acabamos con la amenaza de los Carlet Wirms Si, pero perdimos a muchos de nuestros camaradas La pérdida de una vida inocente es una carga que no debemos ser forzados a llevar Seth Nuestra misión ahora es no desperdiciar el sacrificio de todas esas personas Lo llevaremos en nuestro corazón y en nuestras memorias Sin ellos no estaríamos aquí celebrando este glorioso día De victoria y optimismo Supongo que tienes razón Hablé con el emperador hace unos momentos Una vez estemos de vuelta en Rael Tu investigadora tendrá lugar Te convertirás oficialmente en el Magna Vanguard de Rael Será un honor Lord Maester Finalmente encontré mi lugar en este vasto mundo Estoy agradecido de usted Y del imperio Me alegro haber tenido una segunda oportunidad con los vanguards Las cosas al fin me han vuelto a la normalidad Es bueno tenerte de vuelta Gracias ¿Dónde está el emperador? No gustaría hablar con él Creo que volvió a su habitación Ya veo Bueno, feliz año Lord Maester Igualmente Seth Disfruta de la celebración No veo a Allison por ningún lugar Galea me dio a entender que estaba tramando algo Estoy muy cansado ahora mismo Supongo que mire a la cama Ah, vale Ya he hablado con tú Bien Ah, sí Al fin lo logré Debo encontrar a Seth Allison Nos hemos cruzado Ah, muy bien Ahora soy Allison Y no puedo pasar Ah, chica Si le aseguro que te puso Te puso en tu lugar ese día Es un imbécil Eso seguro No dejes que te trape así Rudra no dice nada Salud por un futuro brillante Una nueva era Sí, sí Glorio el consuelo No será problema Entre uno y otro Han pasado unos 20 o 30 segundos Con Gallian Ahora hablaré 2311 Será un año grandioso para el Imperio Libizua Papi, ¿has visto a Seth? Estuvo aquí hace unos minutos Supongo que se fue a su habitación Estaba cansado Él ha pasado por tanto Pobre chico Es una lastima Justo había terminado su regalo Se lo daré mañana Creo que comería algo ahora Espera Necesito decirte algo Escuché lo que hiciste el otro día Con Grant y Nadia En los barrios bajos Gran trabajo Sin sudo ayuda Esos Vanguards y Hogarth Estarían muertos Hablé con el Emperador y Meister hace poco Y ellos aceptaron ¿Aceptaron? ¿Aceptaron qué? Mi propuesta Ahora eres una High Vanguard Alison Serás transferida a Rael Tendrás más responsabilidades Pero es un trabajo Muy prestigioso El muñeco de Celpa De Barneleon Probablemente mal elegido Es que de tela De trapos Me parecía muy feo Y Rudra Es como que No sé Me parecía más mono Barneleon Más bonito Tal vez así la gente Se dé cuenta De tu verdadero valor Papá Muchas gracias No sé qué decir No digas nada Tus lágrimas Se abran por sí solas Hijita Y eso no es todo Ahora que la misión Ha terminado Seth será nombrado Como Magna Vanguard Y tú serás parte De su equipo Eso es cierto ¿Él está de acuerdo? Sí Conversé con él De eso hace un rato Su pelea del otro día Fue ser un pequeño desacuerdo Serán un gran equipo Estamos seguros Gracias Nunca les dalo Nunca... A ver quién va a atacarme ahora ¿Lord Grant? Seth, escuché algo desde el final del pasillo ¿En la habitación del emperador? ¿Alguien puede haber entrado? Podría ser... Tenemos que ir Anda, mira, con el pelo sueltecito y tal Está como con el camisón de estar durmiendo ¿Seth? ¿Estás despierto? ¡Ven! ¡Es hora de actuar! Este es el príncipe, ¿no? Lo has entendido bien, pero tú serás emperador De absolutamente nada Desde que mi madre murió te has vuelto débil Ya no eres un soberano que se reconoce En los libros de historia Y no eres ni la mitad de lo que fue mi abuelo Príncipe Lademis ¿Llademis? ¿Qué significa esto? ¡Soy tu padre! ¡Baja esa cuchilla! ¿Cuchilla? Lo Grant, tenemos que intervenir ahora mismo Vamos Su majestad Lademis, baja ese cuchillo Grant Sheridan O sea, el ojo antes no lo recuerdo yo que lo tuviera así De rojo, ¿eh? ¿Por qué has venido? ¿Esta reunión? Échale una reunión familiar Lademis El cuchillo Bájalo Hijo mío ¿Qué es lo que te pasa? El imperio está a punto de renacer, padre La nueva fuente de energía alimentará a nuestras máquinas Y a la gente Eso será el renacimiento de Levi-Zoa Y tú No eres digno de liderar a ese orgulloso nuevo pueblo Y iniciaré una nueva era de prosperidad ¡Memento! Una nueva era comienza Si es que se ha visto el ojito Lleva, sí, lleva Lentillas de colores para parecer más malo Oye, que a mí me gustan mucho las lentillas de colores Yo he llevado grises Que me quedan bastante bien Verdes Y... Las he llevado moradas Lo que pasa es que como mi color Es muy oscuro Pues no se nota mucho Cambio las grises o las verdes A ser más claritos Eh... Así que... Para parecer más malo Gafas de sol en interiores Eh... Eh... Huesque reference, ¿no? ¡Ahora! La demis Y ahora Hagamos esta farsa un poco más creíble, ¿no? ¿Qué? ¡Guardias! ¡No! ¡Ayuda! ¡Guardias! Mi príncipe Es hora... ¡Ana, mira! ¡Es hora de devolverte el favor! ¡Guardias! Una bomba de humo Dos de traición ¿A dónde fue ese bastardo? Huyo por la ventana Y secuestro a Lord Grant Cójanlo Vivo muerto No me importa Hecho Ferion ¿Estás vivo? No mucho más Si nos quedamos aquí Tenemos que irnos rápido Eh... ¿Y Allison? A ver Se supone que Allison Dice Ese es el momento Se supone que nos ha seguido ¿Dónde está? Porque no ha aparecido A lo mejor ha ido a vestirse A ponerse guapa Y luego iba a venir Yo qué sé Gracias por salvarnos Ferion Te debemos una El príncipe ha perdido la cordura No sé qué está pasando Pero estoy seguro Que he visto algo Vale Tenemos una forma De resolver este problema Pero por ahora Solo tenemos que huir ¿Vale? Espera un minuto Seth También te has vuelto loco ¿Por qué trajiste El arma ambicida contigo? Es mi espada ¿Qué habría cambiado Si lo hubiera dejado atrás? Lo usaré para protegerme ¡Ah! Qué desastre La dama Está deprisa Se ha perdido Y está andando Por Por el castillo Vale Por aquí no puedo Han cerrado el camino ¡Au! Ostras Sofeth No dirás Escapatoria Asesino Energía Verás Evita los obstáculos Y huye De la capital Sofeth está en los tejados Lista para Dispararle a Seth Tratará de detenerlo A cualquier costo Cuando el licandor Objetivo de Sofeth Esté lleno Estará lista para disparar Si Seth está Descubierto Disparará Si está bajo Total cobertura Cuadrados verdes Estará bien Mientras Seth esté Cubierto Sofeth no podrá Dispararle Espera a que su indicador Se descargue Y corre rápidamente A otro lugar seguro Hasta que salgas de la ciudad Un fragmento de Gaia Se ha escondido En esa sección Es tu única posibilidad De conseguirlo ¡Uf! ¡Au! ¡Ah, mierda! ¡Au! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Au! ¡Au! ¡Mierda! ¡Se me ha ido! ¡Au! Bueno, al menos El fragmento de Gaia Está Hostia, que rabios Se ha cargado ahí, ¿no? La amiga Ahora sí que tengo que ir con cuidado Pe indictios Ahí nada Ahí nada Ahí nada Ahí nada Eyéééééé Cuidado Chaufi ¡No esperes! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡No esperas de nada! ¡Eso fue cerca! No lo esperes, no lo esperes. No debes hacer pasar este día. No debes hacer pasar este día. No esperes ningún golpe. Au. Au. No debes hacer pasar este día. No debes hacer pasar este día. No esperes ninguna tristeza. ¡No! Vale, ya está, ahora sí. Eso estuvo cerca... ¡Sed! No. Seth, ¿qué está pasando? El castillo está hecho un desastre. No, Alison. Quédate atrás. Será una broma Será una puta broma No es una puta broma Alison Ay, coño, si me salía Alison O sea, que me la acaban de devolver Y encima ya no es invitada Ya se te ha unido Menos mal que me gusta más Nadia Alison, por favor, respóndeme Seth, ¿estás bien? Alison Seth, sobre la pelea que tuvimos Fue un troll El otro día ¿Sigues enojado conmigo? No, Alison, nunca me enfadé Ahora deja de hablar Te sacaré de aquí Yo lo siento Sobre eso Hice esto para ti Alison ¿Tú hiciste esto? Sí, para mi amigo Espero que te guste Seth ¿Me llevarás en tu equipo Cuando estemos en Rayel? Sí, Alison Pero ahora nos vamos a casa Y cuando te sientas mejor Trabajaremos juntos Está bien Pero ahora aguanta Oh, qué bien Así que es Cierto Cierto Joder con el grito Maldita sea nuestra suerte Seth, tenemos que dejarla aquí Mierda Seth, escúchame No serás nunca más un vanguard ¿Entiendes? No hay nada más que hacer aquí Tenemos que largarnos Ahora quédate cerca Y ni siquiera pienses en irte por tu cuenta Vamos, sígueme Anytime que estés listo Alison Bueno, pero a lo mejor Yo puedo robar algo al cadáver No, tampoco Joder Sigue doliendo Sigue doliendo Después de verla A lo mejor muchas veces Que la veas Eh, venga No llegarás a ninguna parte Maldita escoria Ahora Ahora me da un arañazo este Que tengo un peluche Con tu cara A Barnell Pagarás por lo que le has hecho El emperador y el príncipe Ah, mi ojo Venga Otro tuerto Festival de los tuertos Fuera del camino Verrote Vamos, no tenemos mucho tiempo Hostia Hostia Rudra y Nadia Final Final Del prólogo Capítulo 8 Forajido Eh Siete meses después Eh Estaba diciendo Seis capítulos más Ok Joder De verdad Empieza ahora Vale Pero yo iba a decir una cosa A ver No hubiera sido más sencillo Que Grant Que supone que era Uno de los Um Grandes confidentes Y grandes Eh De los que estaban en el castillo Y tal Dijera Oye, oye, oye Que yo estaba aquí Al lado Y este chico Es inocente En lugar de irnos todos Y Esto es maravilloso Todo va según lo planeado General Yol Al fin Hostia Los ojos que tiene este también Valiant Buenas noches Ingeniero Por desgracia Lord Maester Pero Valiant No era otro O sea Lord Maester No se siente bien Pero Por lo que se quedó En Rager Es una lástima Una gran apertura Simboliza Esta gran apertura Simboliza el reinicio De nuestro progreso Todas las principales Autoridades de Levizou Están aquí En este tren Ahora mismo Si, pero Ni el vasallo Ni el emperador Se encuentran a bordo Supongo que el Magna Vanguard De Rey Será suficiente En efecto Dígame Ingeniero Cuando está previsto Que llegue el tren O sea Vale Este es Claro Este es Valiant Que es el que decía Que era injusto Que Seth Fuera elegido High Vanguard O sea Magna Vanguard Hostia Pues Se le han echado 30 años encima Perdona que te diga O sea Que viejo El Orihalcon Le ha dejado El Oritrain Oritrain Train Millennium Puede alcanzar Una velocidad De 400 km hora El AB creo que son 300 El tren partió Hace Media hora Supongo que Llegaremos Al imperio Reykán En unas 3 horas Mira Como Barcelona Madrid Estoy muy emocionado Este es el primer Tren funcionando Después del tratado Y además Es el primer Ferrocarril Intercontinental En toda nuestra historia Esperemos que no termine Como el Roland Alado No hay nada que temer General El Orihal Oritrain Millennium Es rápido Resistente Y seguro Además Los vagones También están Balindados Bien Oart Los prisioneros Deben ser entregados A la prisión De máxima seguridad De la isla De Bergold Lo antes posible Me pregunto Por qué no los ejecutaron En Mistia Y se nos habría ahorrado Bastantes dolores de cabeza ¿No cree? Su presencia En el tren Podría molestar Al resto De los invitados Nunca se sabe Lo que puede pasar No pasará nada No mientras yo esté aquí No den ello General Eul Además Incluso hay un escuadrón De los caballeros santos De Reikan Aquí a bordo Estamos a salvo Lo sé Seguramente Los conoceré En el viaje Anda Mira Hola Soy este Joder También vaya a cambio Elbet Estoy en el objetivo Bien Seth Ferion Está allí Estará allí En unos minutos ¿Vale? De acuerdo Tú y Grant Preparen la celda De los prisioneros No mire sin ellos Buena suerte Ojo de halcón Cambia y fuera Ahora se llama Ojo de halcón Vale Pero Yo quiero ese A ver Armas Sigo con la misma El equipo A ver Un veil Por favor ¿Qué es? No sé si me lo he quitado yo Sin querer Eh Taura Cuántas de seguridad Ah Me parece bien así No sé si me lo he quitado No sé si me lo he quitado No sé si me lo he quitado Espera Hombre No está mal Yo le daba Yo también Eh Vale Bueno Bueno, mejor cuando seamos más. Se ha teñido el pelo. Ahora lo lleva moreno. Antes era más castaño. Espera, Seth. Espera, Seth. Ahí van guarse a postados fuera. ¿Afuera? Maldición, es una locura. Recuerda activar tu ojo de halcón. Así podrás escanear a los vigilantes. Y analizar su campo de visión. Entendido, no te preocupes. Vale, ahora soy un cibor también. Claro, teñirse el pelo, ¿no? Espera, pero de fugitivo. Durante su escape de Mistia, Seth perdió su ojo izquierdo. Este fue reemplazado por una maravilla tecnológica. El ojo de halcón. Cuando tus enemigos te estén cazando. Ahora aparecerá el cuadro de texto ojo de halcón. En la parte superior derecha de la pantalla. Los cuadros verdes señalan el rango de visión de los vigilantes. Si entras en su área. Te notarán y tendrán que luchar. Tu recompensa al final de la misión será mayor mientras menos vigilantes te vean. Como esa es una misión de infiltraje, no hay que llamar la atención. Por lo que luego de pelear al servicio, será el teletransportado al principio del tren. Hola, quiero ese cofre. Vale, todavía no. Pero... Entonces... Claro, aquí no puedo bajar. Para allá... Vale, desde dentro. Tened en cuenta que dar la cara no siempre es una buena idea cuando eres un forajido. Pues es tal que detecten poniéndote la capucha. Lo que me dijiste al principio. Haciendo esto no centrarán la atención en ti. Pero algunos guardias estarán más atentos. Y... 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 A ver... Algunos guardias estarán más atentos y sí se fijarán en ti. La hoja de halcón te permite destacar qué guardias estarán... Están más atentos y cuáles no. Su escáner asociará... Un color diferente a cada tipo de guardia. El campo de visión de los guardias comunes está resaltado en verde. Su visa no está influenciada por tu apariencia. Los guardias vigilantes resaltados en naranja... Incrementarán su campo de visión cuando te pongas la capucha. Por otro lado, los violetas disminuirán cuando te pongas la capucha. Vale, a ver. Por aquí no puedo. Vale. Seth, la puerta del siguiente vagón está bloqueada por una cerradura electrónica. Deberías tratar de usar el terminal de tu izquierda. A mi izquierda. Esto. Necesito una tarjeta de seguridad. Debo hallarla. ¡Atención, Vanguard! ¡El Magna Vanguard está aquí! ¡Descansen, guardias! ¿Cuál es la situación aquí? ¿Está todo bajo control? ¡Sí, señor! Todos vayan al segundo vagón del... ...el vagón del blindado. Dejen a nuestros invitados en paz. Solo quieren disfrutar del paseo. ¡Sí, señor! Saludos de la orden de los caballeros santos y de la emperadora. ¡Patriz! Tú debes de ser Valiant, el Magna Vanguard de Rayel. ¿No es así? En persona. Siento no haber dado la bienvenida a este tren. El Oritrain Millennium. Mis disculpas. No se preocupen, general. Mi nombre es... ...Keba Morris. Y soy el comandante de los caballeros santos. Pues parece... ...Ferion. No, es verdad. Y superintendente de la prisión de Borgol. Me he dado de conocerle. Como ya sabes, soy Valiant Yone. Entonces es el superintendente de Borgol. Exactamente. Muy bien, entonces sígame. Lo escoltaré al vagón blindado de donde se encuentran los tres prisioneros. Era mi intención ir allí. Algunos de mis hombres ya se encuentran allí para vigilarlos. No estaba al tanto de ello, pero no hay problema, comandante. Espero que el viaje sea de su agrado. Por supuesto, esto es mucho más cómodo que el típico viaje por mar. Por favor, por aquí. Ah, comandante Morris. Antes de que lo olvide. Se intenta entregar a mis prisioneros a los Scarlet Worms. Usted es el responsable de mis acciones, ¿está claro? No sé de qué está hablando, general Yone. Claro que no lo sabes. Bien, sígame. Muy bien. En fin. Ahora que se convirtió en Magna Vanguard, Valiant se ve mucho más aterrador. Tal vez sea por el tratamiento con Ori Alcon que recibió durante los últimos siete meses. No tengo razón para que te mantengas alejado de El Ced. Móvete al siguiente vagón, rápido. Los vanguards deben tener una tarjeta para abrir la puerta al otro vagón. Primero debería buscar esos últimos vagones. Vale, ahora sí que puedo ir aquí. Bomba. Máquina expendedora. Máquina expendedora. Vale. A ver. Caballero Amarant. Los caballeros santos están divididos en dos categorías. Caballeros Cobalt y Caballeros Amarant. Los de Cobalto y los de Amaranto. Los primeros son los caballeros genéricos. Mientras que los Amarant son caballeros de élite y de mayor rango. También hay una categoría más alta. Los caballeros Dorados. Son los guardias personales de la Emperatriz. Ajá, me acuerdo. No soy tan bueno como Ferion en el arte del robo. Pero este vanguard está tan distraído que sacarle algo no será difícil. ¡Hala! ¡Chao! Intentémoslo ahora. Intentémoslo ahora. Intentificado cero veces. Rango mierda. Recompensa seis mil centímetros. ¡Epe! Tenemos un problema. Lo veo. La vigilancia es una locura. Tanto dentro como fuera. O hecho bien. ¿Dónde diablos está Ferion? Con su ayuda podríamos eliminar a los guardias. Sin que nadie se viese cuenta. Perdí el contacto por radio con él. Espero que esté bien. Buscaré otro camino. Aguanta. Grant y yo estaremos allí pronto. Hasta pronto. Vale. ¿Por aquí? Vale. Sí. Tengo que ir a por abajo. Me ha asustado. Regla. Ah, vale. El fluido. Eh, ¿y tú? Este vagón es solo de vanguard. ¿Cómo has entrado? Espera un segundo. Tú eres... Pensé que no íbamos a hacer una escena. ¿No te gustó eso, eh? ¿Cuánto tiempo llevas en ese tren, Ferion? Llegué al mismo tiempo que tú. ¿Y por qué no lo dijiste... No le dijiste a Elbet o a mí que estarías aquí? No lo sé. Por el bien del espectáculo, supongo. Uf. Ayúdame a esconder a este pobre tipo y a quitarle su armadura. Estamos aquí por una razón. Y esa es no dar un espectáculo. Vale. Calma, Seth. Vamos por Rudra, Nadieco y Galian. No hay tiempo que perder. Bien. Vámonos. O sea que voy a llevar a Galian también. Bueno, o al menos se me unirá también a Galian. ¿Ese es Galian? Joder. Aún no puedo creerlo. Son esos... Estos los asesinos de Elbizoa, de verdad. Un viejo Barza, una niña y el antiguo Magna Marine. Verdegris no está acusado de asesinato. Yo descacé dentro de esa celda. ¿Que acaso no le diste el informe? Su hija era la complice de Sheridan. Ella fue abatida por los Vanguard. Galian perdió el control después de que se enteró de lo que le había pasado a su hija. Atacó y hirió de gravedad 15 Vanguard. Por suerte ninguno murió. El nuevo emperador ordenó su detención. Rayos, es una máquina de guerra humana. Por eso fue el Magna Marine durante tantos años. Hostia, como es tan bien. Como está destropeado, ¿no? Con... Con el pelo así y todo. Que irónico, tú también estás en este tren. Cállate, criminal. ¿Se conocen? Oh, cierto. Hace años solía ser un Vanguard. ¿Es la ex novia de Seth? ¿Es la ex de Seth? Joder. Joder. Debe ser difícil para ti ver a tus antiguos colegas tras las rejas. Ahora que lo pienso. Fue Sheridan quien mató a Libizoga. Dice que tengo un culebrón. Tú estabas en su equipo, ¿no es así? Martia. No tengo nada en común con ellos. Soy un caballero santo. Han pasado años desde que dejé el Imperial Ibizoa. Ahora. Aquí estamos. Este es el vagón de los prisioneros. Mucho tiempo sin vernos, General Leon. Martia cambió mucho. Es que claro, no me acuerdo ahora mismo. La imagen que tengo de Martia. Era en el flashback. De cuando muere el hermano de... Seth. Entonces, ahora mismo no tengo la imagen. En la cabeza. No me acuerdo como era. Claro, ahora la veo aquí y ha sido como... Oh, señorita Chesterfield. Las circunstancias no son las ideales, pero es un verdadero placer volver a verte. A verle. Igualmente. Felicitaciones por su ascenso. Muchas gracias. Es bastante cruel asignar esta tarea a un antiguo miembro del escuadrón de Sheridan, ¿no cree? Comandante Morris. Martia es un caballero formidable y está en una misión muy importante. Tengo grandes planes para la cabo Chesterfield. Esta labor le ayudará a que la emperatriz se fije en ella. Quiero que se vuelva un caballero Amaranth lo antes posible. Seguramente ya está a la altura. Me siento halagada. Gracias. No deberías avergonzarte, Mercedes, esas palabras y más. Bien, ahora revisemos a sus prisioneros. Levi-Zoa fue asesinado hace... ...más de siete meses. Pero, ¿por qué decidieron mover a los prisioneros ahora mismo? ¿Ya se han fijado el día de la ejecución? La sentencia aún no ha sido emitida. Han habido algunas complicaciones burocráticas. Los criminales han estado detenidos en las prisiones de Mistia durante todos estos meses. Pero debido al resentimiento del pueblo y el consiguiente aumento de la delincuencia... ...las prisiones se llenaron. Nos vimos obligados a pedir prestados los establecimientos penales de Reikan. ¿Qué quiere decir con complicaciones burocráticas, si puede preguntar? Por ejemplo, no hay pruebas sólidas de la culpabilidad de Sheridan. Es una de las razones. Tenemos el testimonio de la Demis, pero no es suficiente. La segunda razón es porque los científicos de Mistia necesitaban a la chica. ¿La chica? Ella es la principal fuente de Atlas 2.0 en el Imperio Levi-Zoa. Después de muchos meses de estudios, los científicos lograron replicar su sangre, la fuente de su energía. Luego de eso, se la entregaron a los vanguards. O sea, ¿que han estado sacándole sangre como sanguijuelas todo este tiempo? O... En fin. Sobre el juicio, supongo que no tardará mucho en llevar. Sí, bueno, tardará porque nos los vamos a llevar. Ese es el último vagón de pasajeros. El siguiente debe ser el de los prisioneros. He venido por ustedes, muchachos. ¡Zeth! ¿Me puedes oír? Fuerte y claro. Al final, Grant. Si tienes que asuntar, ok, Redox. Pues, na. Hasta luego, o lo que sea. Yo que estaba sospechando de Grant, que no me caía bien. Y ahora resulta que va a ser uno de los pocos apoyos. Fuerte y claro. Y soy en posición, listo para recuperar a los prisioneros. Ah, vale. Ok. Pues hasta luego. Al vez está de camino al tren. Ella hará... Algo de ruido. Sin duda. Prepárate, Grant. Esto pronto terminará. Ay, qué mono, Ferion. Hombre, es un poquito rollo Cloud. Cosa que, bueno. Por lo que veo aquí, creo es... Eh... Vale. Lleva el Lefus Alpha. Y aquí... Y esto nada, ¿no? Hostia, cuánta cosa tengo. Te quieres quedarte un poquito aunque te tengas que ir. No sé, a ver, no sé cuánto... Vale, aquí no hay nada, ¿no? Detente ahora mismo. Vaya, me ha pillado. Sheridan, estás bajo arresto. Arrodíllate y pon las manos sobre tu cabeza. Trata de no darles muy duro, Elvet. No lo puedo... No lo puedo prometer. Ey, ¿con quién estás hablando? ¿Qué? Sorpresa. Oye, un momento. No sé, era la... ¿Cómo era? ¿Veeper? O co... No, cobra, no. Era Viper. O sea, la veo muy morenita. Me recuerda a la... Diva... Eh... Me recuerda a la... A la Scarlet. Wyrm. Sorpresa. ¿Estás listo por esto? No es una Scarlet. Vale, a ver. Eh, eh. Causa daño no elemental. Catlink. Causa sangrado y prisa. Causa daño... Fuego. Esencia. Espera al usuario unos pocos... Vale. A ver. A todos. A todos. La chica de Mistia que he dicho yo antes. ¿Qué será de esta chica? ¿Dónde estará? Va. Así no merece la pena. De hecho en la ciudad estaba... Cerion pero en otra zona. O sea, pues a Cerion no... A Cerion no me acuerdo lo mismo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Supongo que lo estás. ¡Ey! Se supone que no deberíamos matar a nadie. No se han muerto, señor correcto. Solo se desmayaron. ¿Olvidas que llevan esas malditas armaduras Olitek? Es como si estuviesen dentro de un tanque. O algo así. De todas formas, gracias por salvar mi tesoro otra vez. Tras ser otra vez, Celbeth. ¡Ey! Tenía todo bajo control. Sí, sí. Lo estabas haciendo muy bien, amigo. Vámonos ya. En el siguiente vagon hallaremos... En el siguiente vagon hallaremos más que solo Vanguard. Es como invitada. Elbet posee una habilidad pasiva alquimia. Que le permite usar objetos alquímicos en medio de un combate. Vaya, Elbet. Eres como Riku. La quimia permite usar objetos sin bajar la barra de maestría. ¿Me puedo quitar la capucha? Sí, gracias. Del Final Fantasy X. Riku no era la... La Albet. La que... Podía usar... Pues combinar objetos. Cerrado por una cerradura digital, por supuesto. Necesamos la llave. Ahí. Que por cierto, yo cuando jugué al Final Fantasy X... Riku fue el personaje que más... Que enseguida subí más niveles y más detalle. Vale. Uy, uy, uy. Aquí. Vaya. Sí, pero... Claro, al principio del juego. Al principio del Final X... Eh... Riku cuando se une Tidus... Eh... Usa bombas también. Va con bombas. Contra los peces aquellos que hay. La zona en la que tienes que ir bajo el agua. Seth. Valiant. Siete meses. Llevas escondiéndote por siete meses. Se pasó ya... Dos años huyendo y escondiéndose. Siete meses es... Es nada. Y ahora decidiste aparecer en este tren. Tengo que liberar a unos inocentes. ¿Por qué, Seth? ¿Por qué asestinaste a Levi's Zoha? De no ser así serías el Magna Vanguard ahora. No lo hice. Pero no me creerás. Nadie nunca me creerá. Pero ya he tomado una decisión. Lucharé por mí mismo. Por lo que creo correcto. No lucharé más por tu imperio corrupto. Tú. ¿Cómo te atreves? Si es que el imperio siempre ha sido malo en todos los juegos. Serás juzgado y condenado por tu crimen. Seguro que verás a tus amigos tal como querías. Pero en prisión, donde pasarás el resto de tu vida. Ya veremos. Ya veremos. Hacemos esto. No le podré a dejar. Um... Bueno. Bueno. Ha acertado a dos. Ya pero claro. Lo sangrado me lo da a mí mismo. A ver. Gatling Gatling Uff Eso es chupo, ¿eh? Ay Gatling Quizá es esa más allá ¿No? Pau de bien wow el láser me gusta meh, ok no me compense el láser puedo usar 3 láseres todavía cuánta vida te queda a ver si lo puedo ver a este ya que con el otro jefe vale tiene 17.000 y le quedan 11.038 si, se puede curar a sí misma pero es que el láser hace mucho van relamp bueno, a ver ataca pero sube el exit vaya uy ah e e e e o ba Cuidado un poquito. Vaya. Es que el láser es tan bonito. Vale, siguiente ya por usar Exit. Y con ese también. A ver... Protoclos en Arsenal. A ver... Vale, le pego una hostia con cada arma. Golpe de jabalina. Tres cohetes. Tres... Se les ha ido un poco la olla eh. Me parece a mi. Vaya se le ha hecho una mierda. Y ese no le ha hecho nada. Ah mira, ya esta. Folgore. Un buen. Vale. Te perdiste porque no te focusedas. Bueno, Ferion sube de nivel. Eso no es suficiente, Seth. No, no. Esa voz no. Eso no es suficiente, Seth. Soy más fuerte que nunca. Ok, Tails descansa. Ostia. Que me tira. Que me tira del tren. Pero señor. Maldición. Me dejé llevar por mis emociones. El tratamiento de Ogard. No está funcionando. Que de Sheridan señor. Que de Sheridan señor. Subir el análisis de Ferion. Que... Es muy útil y no cuesta. Ok. No puede estar muerto. Ese chico es duro como el acero. Siempre lo fue. Necesito hablar con Ogard. Las inyecciones me están haciendo perder la concentración. Y eso no es nada bueno. Al menos los prisioneros están a salvo. Vigílelos de cerca. Sheridan volverá. Me he tirado al mar. Hola, Snape. Ahí está. Ahí. Rápido Grant. Acérquémonos. Acércanos. Hombre. Le han dado bastante duro esta vez. Es una herida profunda. Tenemos que volver a la base inmediatamente. ¿Y a qué estamos esperando? Vámonos. Sí, pero... Galian, Rudra... Y Nadia... Tres... Más tres, seis. Siete, seremos. Es una base submarina. Es una base submarina. Anda, mira, está fumando. Qué asco. Eh, parece que el príncipe azul se está despertando. No del todo, Ferion. Ven a dame un besito. Anda, a ver si me desperto del todo. Te tomaste tu tiempo, ¿no? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas algo de nuestro pequeño viaje en tren? Más o menos. ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Diría que unas veinte horas. Y eso sin contar el viaje de regreso. El señor esteroides realmente te dio duro. ¿Señor esteroides? Valiant. Desde que se sometió a los experimentos de Hogarth. Se volvió increíblemente fuerte. Tus heridas me preocuparon bastante. Por suerte no eran letales. Pero esta vez no fue fácil sanarte. Gracias, Grant. Pero... ¿Qué hay de la misión? Los prisioneros... Ya es bastante bueno que sigas vivo, Seth. No, no lo es. Rudra, Nadia y Galleon. Son inconocientes. Bueno, yo también. Pero... Al menos yo no estoy en la cárcel. Los prisioneros ya deben de haber llegado a su destino. Tratar de rescatarlos mientras están en Borgol. Es una locura, lo sabes. Ah... O sea, me ha salido la voz de... De... Ferion, perdón. Es una locura, lo sabes. Sí. Sé que sería una locura. Intentaré pensar en algo. Sí. Ya se nos ocurrirá algo. Debo irme ahora. Necesito revisar al doctor. Espera, yo también voy. Solo dame un segundo para levantarme. Seguro. Y está en la habitación de mamá. Al sur de aquí. Al menos respira. Doctor, habitación de mamá. Rebelde. Me iré a la cama pronto. Estoy muy cansada. Vale. La habitación será esta de aquí. Barrida energética. Encontrarás los dormitorios en esta zona. ¿No lo piensan peor que el fetiche de Van Asher? ¿De qué? Hostia, cuanta sala. Ah, no, que son batteries. Hostia, una página. Mira, para lavarse el culo. Nova Corsair. La página del Wiponomicon. Vale. Eso es para ir por arriba. Y esto, por aquí. ¡Hostias! Tú por aquí, Borghetti. Esto todavía no puedo hacer nada. Existen muchas leyendas sobre los caballeros santos de Reikan. Dicen que una vez encontraron a un caballero muerto con su fiel Sanctarium en su mano. Y ahora unos cruadlas en su interior. Ya sabes, los caballeros son bendecidos por la iglesia. Dudo que se les permita usar artes oscuras. Quizá un castigo divino lo mató. Estamos en el fondo del océano. Nadie nos buscaría nunca aquí. Ya lo veo, eh. Hasta ahí llego. Hostia, al exterior. No quería venir al exterior, pero ya que estamos... Podemos decir que tenemos una base grande. Hola, ¿eso es un Bibi? O sea, voy a asumir que ese es el Doctor. Porque está al sur y... No sé. Así que voy a cotillar el resto de sitios. Estoy haciendo el idiota como siempre he sido, pero ahora más. Asusco Lire es un refugio para humanos, Exxys y Barzans. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Por eso mamá me trajo aquí. Niña, das mucho, Yuyu, con esa mirada. Eres muy creepy. ¡Anda! ¡Mira tu cordón de un fragmento de Gaier! Me encanta encontrarme fragmentos de Gaier. A lo mejor me ha dejado uno por el camino, en algún punto. No digo yo que no, pero oye... Otro fragmento de Gaier veo ahí. ¡Anda! ¡Mira! Objeto. Traumento dorado... Hola, quiero saltar. Quiero recoger eso. Déjame recoger eso. ¿Por dónde? A ver... Atlas exhausto. ¡Bien! Eso pinta chache. ¡Holi de nuevo! A ver... Vale... Vale... Esto... Nada, ¿no? Porque por aquí no... Lucha. Hola, muchachos. Recuerden visitarme de vez en cuando. Los caer... Las cacerías no se harán solas. Jeje. ¡Anda! Este es de cacerías. Que guay. Vale... ¿Cómo llego yo a ese...? No puedo de momento, ¿no? Ya... Ya... Ya podré de alguna manera, supongo. Espero y deseo, vamos. Vale, ¿y aquí? Otra página... Del Wipo no me contigo. ¡Arcana! Vale... Sé que aún soy joven, pero... Quiero ayudar a mamá y a los Mavericks... A hacer que Derrick en un lugar mejor. Hablan de mamá, se habla de mamá... Mamá por aquí, mamá por allá... No creo que mamá sea... Una persona sin... Me refiero... Que sea una madre de nadie... Sino que es un título. ¿Verdad? Mamá será un título. Aquí hay una sala que no se puede, parece. En momento al menos. Vale... Ostras, pues me jode... Esto, ¿eh? Quiero llegar, pero no... Vale... Mejor tengo que quitar este saco. Claro, desde aquí... Si pudiera... Ah, mira aquí. Ahora he podido. Bien. Ahí. Ya está. Sabía yo que tenía que haber alguna manera. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí que sé. Venga. Tú. Primitivo no. Tengo el exhaust. Aquí. Vale, pues... Quizá el... Primitivo me lo he dejado. Claro. Claro, este ya está. Hombre, los importantes son estos. En realidad. Tengo 60.000, ¿no? Voy a dar... 15.000. Tengo el 4. Tengo el 4. Vale. 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 Y... Ese objeto... Mira aquí. La custom. Vale. Y entonces, si ahora le doy equipo a Ferion... Aquí no puedo equiparme nada. Aquí tampoco. Qué putada. Y aquí... Esto ya es lo que tenía. Tampoco puedo... Digo, yo quedarme aquí... Un poco más de resistencia. Aunque me baje la destreza. No lo sé. Ya lo sé. Es que tampoco me he encontrado ahora mismo con... El caso de... Hostia, voy muy mal de... De defensa. Vamos a ver aquí. Supongo que estás mamá. Seth. Me alegra de que... Me alegro que te... Me alegro que te recuperaras. Aunque seguro que estás bien. No... Magenrei. 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 No sé cómo llamarla. No estaré bien hasta que liberé a mis amigos. Uff. Sé como te sientes, querido. Debo encontrar la manera de liberarlos. Nuestros espías confirmaron que los prisioneros llegaron a su destino al fin. Sí. Los dos ladaron inmediatamente después de que el tren llegó a la estación. No se detuvieron ni un segundo. ¿Hay alguna forma de entrar a la prisión de Borgol sin ser vistos? ¿Y los caballeros santos realmente son tan temibles? Gellenton, ¿tienes alguna idea de cómo están equipados? Como todos saben, los caballeros cuentan con excelente armamento. Y están autorizados a utilizar Atlas al igual que los vanguards. Su entrenamiento no puede compararse con el de un vanguard, pero aún así... Nosotros no tenemos oportunidad contra ellos. Es que abullirse en Borgol es una locura, Seth. ¡No te dejaré ir! ¿Y qué hay del plan B? El... Kion... Cia... No, Ciaon... Cianoe... Cianoe consiguió algo. El plan B es mucho más seguro que tu idea, Seth. Cianoe, ¿has hecho algún progreso respecto a la... ...grabación? Cianoe, ¿no? No, no. ¿Qué dices? Ah, genial. ¿Qué estabas esperando? No habla. El programa de desencriptación está procesando los datos ahora mismo. La grabación estará lista en las pocas horas. Pero eso es increíble. Con ese vídeo que no necesitaremos de ninguna acción de escabull... ...de escabullaje. Escabullaje. Mmm... ¿Me pueden repetir cuál es el plan B otra vez? ¿Cómo no puedo recordar eso? Te lo dije como cinco veces. Sí, Ferion. Pero... Aquí... ...el jugador... ...no lo sabe. Cuando ayudé a Seth y Grant a escapar de Mistia hace siete meses, grabé todo antes de entrar a la habitación del emperador. Lo por detalle de mi cámara se rompió mientras subíamos, y eso... ...corrompía todos los datos. Esa grabación es la prueba de nuestra inocencia. Si realmente pudiéramos verla... ...se la mostraríamos a las autoridades y le enviaremos nuestros nombres. Ya no he estado trabajando en esto desde que escapaste de Mistia. Y ha hecho un gran trabajo. Es una lástima que nuestro querido Ferion usara una cámara de principios de los 2000. Si hubiera usado una más nueva podríamos haber hecho distintas copias de seguridad. Oye, oye... Sin eso no tendríamos nada, ¿vale? En vez de eso deberías decir... ¡Gracias, Ferion! ¡Eres el mejor! Maldito hipster. Tú y te observo de otra tecnología. En fin, una sola cinta será más que suficiente. Digo yo que... ...alguna manera de copiar la obra. Deberíamos ir a Borgol entonces. Allí podremos hacer que los caballeros vean lo que realmente ocurrió hace siete meses. Y así por fin podremos tomarnos un descanso. Oye, mamá. Vine aquí por otra razón. Sabía yo que era... ...que esta era la madre. Era la que llaman la madre. ¿Qué ocurre, Elbet? Quería ver al Doc. He estado cuidando de él desde que te fuiste. Cuidando de él, Doc... Eh... ¿Horus? ¿Eres tú? Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Sí, lo sé. Aunque no eres tan bueno como yo. Sé que puedo confiar en ti. Pero ¿estás seguro que prefieres estar con un feo Barzan como tú? Y no con una espléndida y hermosa chica como yo? Estoy bien, Elbet. Ah, sí. Neon. Doctor... Claro. No era... No era Horus. Es Neon. Todavía no puedo mover bien esta cosa, pero estoy bien. Emreba, te retiras. Ah, yo también, mire. El hombro debería moverse... El hombro debería moverse sin ningún problema. Por eso creo. Arreglaremos el resto del brazo para el fin de semana. Solo manejalo con cuidado, Yel. Me tomó semanas construir todo el sistema de articulaciones. No te preocupes, Yel está haciendo un gran trabajo. Sí. Si todo ya va seguro planeado, Neon podrá mover su brazo en dos... ...o tres semanas como máximo. Puedes por todo lo que está haciendo por mí, en serio. Cuando el brazo empiece a funcionar, ya no sería una carga y me iré. ¿Tienes mucha prisa? ¿Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras? No. Debo volver. ¿Volver? ¿A dónde? No tengo un sitio al que volver. Mi casa fue destruida y mis laboratorios también. Mi esposa, mi hijo. Bueno, a ver, tu hijo, tu hijo, tu hijo. Que todavía no nació. Que podía haber habido un aborto natural. Que tampoco lo pongas ahí... ...tan dramático. Está abriendo Ginox. Es verdad que hoy es jueves, hoy hay Tekken. Mi padre y todos mis colegas están muertos. Y mi mejor amigo es un Scarlet Wyrm. Neon. Cuando vuelva a valerme por mí mismo, perseguiré a esos gusanos. Y cuando los encuentre, les haré pagar por todo. Neon, deja de ser tan quejica y únete a mí. Ya. Básicamente porque... Vamos a suponer que voy a llevar a todos los que hemos visto... ...los tres encarcelados. Estos... Vamos. Yo mismo. Ferion. Grant. Elvira. Esta como se llame. No me acuerdo el nombre. Neon. Galiar. O Galiant. O como se llame. Eh... Rudra. Y... Y Nadia. Ocho. Es un buen número. Dos equipos de cuatro. Ah, no. Que van de tres en tres, ¿no? Pues no he dicho no. Pues entonces me faltarían dos para llevar tres de tres. O si no. O era un cuatro. Perfecto. A ver, no. Siempre han sido tres. Siempre han sido tres. No estás solo Neon. Los Mavericks tenemos nuestras propias cuentas pendientes con los Scarlet Grim. ¿Recuerdas? Gracias por el apoyo. Pero solo tenemos superioridad... Pero... Ahora tenemos prioridades más urgentes. Gente inocente ha sido injustamente encarcelada. Y tenemos la prueba de su inocencia. Volveremos aquí cuando la grabación esté lista. Vuelven un par de horas. Mientras tanto deberías reponer tus suministros para el próximo viaje. Buena idea. Te veo luego, Magen Rai. Hola, Surgon. Bien. Solo quería asegurarme de que los prisioneros fueran llevados a su destino. ¿Notaba de ello, General Yeun? Por supuesto que no, Comandante Morris. En cualquier caso, después de lo que pasó en el tren. No podemos bajar la guardia. Esos malditos Mavericks son un dolor de cabeza para el Imperio. Ezzi. Y los que quedan... A ver, es un RPG. Y nos están farmando variocolores aquí. Como voy a... 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 A farmar variocolor. ¿Qué dices, Surgon? A cerca de los Valiant. A... 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 Que tenga un buen viaje y, por favor, envíele mis saludos al Ormeister. Lo haré. Hasta pronto, comandante. Valiant, no podemos hablar en el tren. Sí, es una lástima. Lo que pasó en estos últimos meses es todo cierto. Debe haber sido difícil para ti escuchar las noticias. Lo siento. Eso es lo que no puedo creerlo. ¿Realmente Seth mató a Levizoa y atacó a Ladenis? Eran amigos. Yo... Martia, sé cómo te sientes. Ahora nuestra división sigue conmocionada. Seth se iba a convertir en el nuevo Magna Vanguard de Rael. Después de dos años de ausencia, regresó y luego de un corto periodo de depresión... Parecía haber vuelto a ser el mismo de antes, pero en algún punto... Ahora Seth es un Maverick, un forajido, aquí en Rhaikan. Asaltó el Orietrain, alegando su inocencia. Quería liberar a los prisioneros a toda costa. Me fui hace sólo dos años. ¡Dos años, Valiant! ¿Es posible que una persona cambie tanto en sólo dos años? Valiant ha cambiado mucho en siete meses. Imagínate en dos años. ¿Estás seguro que no hay nada detrás de eso y tú no me has cambiado, Martia? ¡Martia! No sé qué decirte. Seth es un asesino. Es un enemigo de nuestros dos imperios, nos guste o no. Martia... Ten mucho cuidado. Mantén los ojos bien abiertos. ¿Qué quieres decir? La gente en la que más confías puede decepcionarte. Y no estoy hablando de Seth. Vigila al hombre que te da órdenes, Martia. Confía en mí. Nos vemos. Los amigos. Va Metad ya en la que más. Teorgissen de Map Avigal. Desde por las más arriba de Souza. Nos vemos en la que más afortunado para venir con Kyla. Recuerden tenemos un aqui. Planeando tiene una caja de grabación. Vamos a encontrarmosatie. Primero, que madre maldon... וד de cuidado donde ha pesado en türk. Entre armas tareas de bucks... Tres, una ropa. Llegando de ruedas la labor. Pero ahí ya tengo los fragmentos de Gaia, que sigo sin saber para qué coño sirven. Pero oye, ahí está. Aquí tampoco es que haya mucho. Voy a mirar, eso sí. Ferion, análisis. PV es tipo de enemigo, debridad y resistencia. 800 y... Hombre, empezar con un análisis siempre va bien. Daño enemigo es tipo Golem. Cosa tal, más probabilidad de éxito. Y parásitos, daño y ceguera. Es baratito. Son 4.000. 5.000... 16.000 no tengo. Ataque de Viento. Venga. Me vuelvo loco. Van a variar las defensas elementales No tengo Pero para la fuerza sí Así que asignar Nivel 2 Ah, no, vale Ah, mierda Bueno Autoescudo Vale Pero claro, es la que me ponga No puedo ponerme más de una Vale, vale, mierda Bueno, da igual Farmearé Puedo farmear en cualquier momento Ah Bug Ah, no Vale, es que Digo, pensaba que había encontrado un bug Que sin darle nada subía sola De nivel Pero no, es que como le había dado más dinero antes Eh, pues ya se ha quedado En serio, me había pensado que eso Que Zas Que la había bubeado Autoescudo Autoescudo pero autotrofiado Maestría Automaestría Autoexil Se ve a oscuridad Se ve a luz A luz A tierra A viento A Hielo Fuego Autofuria Autolento Exit Pero me baja todo Consume la mitad Menos fuerza Hostia, se está igual Menos fuerza O sea, más fuerza Menos espíritu Vamos, pues Habiendo tal Y Si por ejemplo Arma Mejora Arcana Vale No, necesita un fragmento índigo Vale Hombre Yo creo que lo mejor Esta si que puedo No Yo creo que lo mejor es esperar a tener armas mejores Fíjate A ver, tu me dices algo Buen paso Aven Vale Hombre sierra Bien Nueva cacería Hombre sierra Paso Aven Nada Vale Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo ya Hablamos con 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 Mark Gray Esta O como se llame Que será Pues ya El lunes El lunes Y continuaremos Ahora que ya Según Tails Empezamos De verdad el juego Ahora es cuando empieza Lo bueno del juego Lo tocho Lo tocho a la vez Lo tocho a la vez Y no lo tocho a la vez